No hace mucho, cuando vos tenías que preguntar sobre la situación en las cárceles, te tenías que dirigir a este hombre. Por Mario Gubier. Ahora él te puede contar la situación en las cárceles, pero al lado de adentro. Sí, efectivamente, fue el titular durante 12 años ininterrumpido del servicio penitenciario. Es el único funcionario de esta era del gobierno peronista que ha sido detenido en funciones a partir de una causa que hace rato viene investigando una vasta trama de corrupción en las cárceles de Córdoba y que el fin de semana se conocieron algunos detalles a partir de un largo escrito donde se confirma la prisión preventiva tanto para Gubier como para el resto de los acusados del fiscal Gavier con algunas revelaciones escalofriantes respecto a lo que está pasando, lo que sigue pasando en las cárceles de Córdoba cuyo interventor, Gustavo Villalascano, dijo que todavía no está confirmado si va a seguir o no a cargo de esa intervención. Bueno, en esta causa está acusado Juan Mario Gubier, su esposa Silvia Barbero y toda la plana mayor de lo que fue el servicio penitenciario, Víctor Vivas, Darío Pajón, Hugo Robledo jefes del servicio de las cárceles como Sergio Guzmán, Andrés Gaciar, Héctor Gómez y Edgar Arroyo. Todos están acusados de una asociación criminal para cometer múltiples delitos porque hay una multiplicidad de hechos que ocurrieron, inclusive cita el fiscal Gavier en su escrito que hubo pequeños casos carmonas, presos de Córdoba que fueron autorizados a salidas desde Córdoba a Tucumán y que cometieron delitos, cometieron crímenes en Tucumán, cosa que eso no se conocía y hubo una revelación a partir de este informe. Todo lo que nos escandalizó la justicia de Chaco y que nos ocupó todos estos días y que nos va a seguir promoviendo, obviamente, actuado por Carmona, nosotros también desde las cárceles de Córdoba mandábamos nuestros propios muchachos con actos, obviamente, de corrupción, precios que pagaban para obtener ese tipo de beneficios. Bueno, fíjate vos, en el largo auto de procesamiento están los tarifarios. ¿Alguna vez habíamos comentado esto? Cuando vemos estos precios en pesos, estamos hablando de tarifas entre el 2022 y 2023, o sea, un año y chirola, un año y pico, 230% de la inflación. A cada una de estas cifras, ¿por qué lo tenés que multiplicar por dos? ¿No? Porque en ese momento sería como si hoy pagaras por seis meses para ser el jefe de un pabellón, ¿cuánto? Tres millones de pesos, más o menos, si ajustamos por inflación. El celular de alta gama salía entre 600 y 800 mil pesos. Sí, más o menos un palo, más de un millón y pico hoy. El celular de media gama salía 500 mil pesos. Los traslados, 400 mil pesos. Que vos tuvieras una cárcel, dijeron, no, ya, mandame a Cruel Eje, mandame a San Francisco. El resguardo personal, que no te golpeen en la cárcel, 250 mil pesos. La visita privada de alguna pareja o acompañante, 180 mil pesos. ¿Esto que era por mes? No, por cada visita. No, me refiero que yo resguardo personal. Sí, eso por una X cantidad de tiempo, digamos, no está precisada. Ingresar un elemento cortante, 25 de 50 mil pesos. Insisto, son valores de, por lo menos, hace un año. La videollamada, 15 mil. Una hoja de marihuana, 8 mil. Los chips para los celulares, 5 mil. Fíjate vos, esto estaba tarifado. La mayoría de estos hechos son para cometer delitos. Los celulares, los traslados, los elementos cortantes. ¿Para qué querría un elemento cortante un preso? O manejar directamente pabellones. Bueno, pero ojo, que el tema no se termina acá. Porque le hemos preguntado, ¿cuántas veces lo hemos entrevistado acá, en otros espacios? Augusto Vélez Lascano, que nunca se animó a decir en forma tajante, cuando le preguntábamos siempre, si se habían cortado con la detención de Boubier, los hechos, o que si... O si continuaban. Buscaba siempre una figura para decir que podía seguir a continuar. Y sostiene en su escrito el fiscal Gavier, que Boubier mantiene todavía los privilegios de preso VIP, que recibe bebidas, comidas, tratos, electrodomésticos, todas cuestiones, justamente porque se lo dejan pasar los penitenciarios que están ahora, que fueron en su momento subordinados. Como que ese esquema de corrupción no ha sido totalmente desmantelado. Y la novedad de hoy, de las declaraciones periodísticas que hizo Gavier, es que insiste en la posibilidad de investigar las responsabilidades políticas hacia arriba. Arriba de Boubier estaban los ministros de justicia. Y tiene un alto significado, si la investigación de... Todavía no está corroborado, pero si Gavier dice que va a investigar a este de arriba, nada más ni nada menos. El ministro, digamos, que lo llevó a la función pública, que lo sostuvo, que era casi su ladero, que es Luis Angulo. Nada más ni nada menos que un integrante del Tribunal Superior de Justicia. Sería un hecho inédito que un integrante del Tribunal Superior de Justicia sea investigado por un hecho de corrupción. Bueno, Farfán, que era una especie de segundo de Angulo, el actual ministro de Justicia, Julián López, y la anterior ministra, que también dependía de López, Laura Echenique. Fíjate vos cómo esta investigación de escalar hacia arriba en responsabilidades sería todo un cimbronazo en el poder político, en el poder judicial, y que realmente sigue sorprendiendo porque no hay forma de garantizar que todo ese esquema mafioso de corrupción haya sido totalmente desarticulado en las cárceles de Córdoba.